María Díaz Plaza, eres el director de Un Ciudadano Cualquiera, promotor de esta iniciativa. José María, muy buenas noches. Muy buenas noches Javier y ante todo mil gracias a ti y un saludo a Juan Carlos, Ana y Fernando, estos grandes contentos que tienes. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esa manifestación virtual que vais a organizar mañana? Pues simplemente intentar coger y rebatir el relato este que han conseguido solo con dinero y con odio, en Cataluña, de verdad, y demostrarle a esta TV3 que sin dinero y con mucho corazón podemos ganarle la partida. Realmente con gente como tú Javier, que es un honor de verdad que nos acompañes y tenerte como amigo, poder luchar contra el independentismo. O sea, realmente no es cuestión de dinero, hay que enseñarse a la población que es cuestión de corazón y de tener un poquito de idea de lo que quieres tú para tu futuro. El independentismo no es el futuro de nada, de nada, es integrar el comunismo en una comunidad autonómica española. Yo estaré encantado de participar, por supuesto, en representación de los intocables, además como catalán me siento absolutamente involucrado en la defensa de las libertades del pueblo de Cataluña, que lleva ya 40 años sometido a ese arrodillo excluyente del nacionalismo. Pero cuéntanos, ¿qué tipo de personajes habéis invitado para que participen en este evento? Pues hemos tenido la suerte de tener con mucha gente, con mucha valentía, mucha gente con corazón. Tenemos, pues es increíble, tenemos a, por empezar, tenemos a ti, tenemos a Javier Mejino, presidente de Cataluña Suma por España, a Javier Negres, de Estado de Alarma, a Javier Villacorta, del director del Riesto, Lola Sopeña, directora de, bueno, de su programa de Radio Libertad FM, a Rafael Fernández del Tribuno y a Azucena Luque, que hay que agradecerles, a Mariano Gomá, que tú bien has nombrado, de verdad, un referente, la persona, están siendo presidente de... De España Cívica. Sí, sí, ahora es de España Cívica, pero en su momento era el presidente de Sociedad Civil Catalana y organizó con su valor y con su... de esto, la manifestación del 8 de octubre. Recordemos que ese día se llenó Barcelona de banderas españolas, lo que nunca había pasado. Tendremos a Juan de Dios Valdavila, tendremos a Amaya Martínez, diputada de Vox en las Vascongadas. O sea, un elenco espectacular y de verdad que no quiero olvidarme de ninguno. Tendremos a... también, muy importante, que veamos el pancatalanismo, con Fernando Muth, de Sociedad Civil Valenciana, y también hablaremos con las Islas Baleares para ver cómo le está influyendo todo el tema. La verdad que Alejo Vidal Cuadras también tendremos, Inocencio Arias. Es espectacular lo que hemos conseguido con mucho cariño y con el apoyo de todos y cada uno, de gente como vosotros, que da... se me pone la piel de gallina, de verdad, Javier. Ver cómo gente tan grande apoya un movimiento tan pequeño. Cuéntanos, José María, nuestros espectadores que nos están escuchando en este momento, que están interesados en seguir esa manifestación. ¿Qué es lo que deben hacer mañana, a las diez y media de la mañana, para conectar con un ciudadano cualquiera? Simplemente, se meten en YouTube, ponen un ciudadano cualquiera y verán el último programa que tenemos en activo, que es la manifestación digital de mañana. Y, de verdad, que simplemente con su presencia y con un simplemente suscribirse, que no les cuesta nada, de verdad, ya nos sentimos gratificados. Esto nunca lo hacemos por dinero. Ya sabes que la gente, en contrario a todas las cosas del comunismo y las cosas izquierdosas, por decirla de mala manera, la verdad es que estamos luchando contra los que hacen las cosas de corazón, contra los que hacen las cosas por un movimiento o movidos por la economía. La verdad es que es una pena y que tengamos que estar así. La verdad es que me duele decirlo, pero aquí nos tienen y no hay que dejarles que pasen una línea roja más. Ya han pasado todas y, de verdad, que la culpa es nuestra, Javier. La culpa es nuestra, no hemos tirado muchos años, permitiéndolo desde casa y, de verdad, que me duele... Por eso son importantes iniciativas como esas, ya lo saben, mañana Un Ciudadano Cualquiera en Internet, a partir de las diez y media, manifestación virtual contra el separatismo y el rodillo soberanista. Don José María Díaz Plaza, director de Un Ciudadano Cualquiera, enhorabuena por la iniciativa. Hablamos mañana y nos encontramos en esa manifestación y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Al revés, muchas gracias a ti, Javier. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, justamente...